Este sentimiento de calle en África, mamuano, el lindo amable, los hijos de altísimo Dime que se siente ser lo más bello del mundo Mi amiga, mi esposa, mi amante la incondiciona Amor tu eres para mi, más de lo que pediste Hoy me siento completo porque te tengo aquí Soy afortunado de tener alguien como tú, mi amor Eres la creación perfecta que me regaló mi Dios Gracias por sanar mis heridas, dando colores a mis tijas Soy afortunado de tener tu corazón Y escúchalo bien, en el tiempo de Dios, todo es perfecto Qué lindo es compartir la cama contigo Darte el beso de las buenas noches y en las mañanas ver tu rostro natural Tú me has visto reír, yo te he visto llorar Tú me conoces de los pies a la cabeza, mi debilidad y mi fortaleza Soy afortunado de tener alguien como tú, mi amor Eres la creación perfecta que me regaló mi Dios Gracias por sanar mis heridas, dando colores a mis tijas Soy afortunado de tener tu corazón Mi amiga, mi esposa, mi amante, la incondicional Amor, tú apareciste de la nada, eres el angelito que me trajo la calma Mi amiga, mi esposa, mi amante, la incondicional Tus caricias, tus abrazos, yo te juro que por nada los cambio Mi amiga, mi esposa, mi amante, la incondicional Haciendo el amor, se consumen nuestros cuerpos Y hasta cumpido se sonrojó Mi amiga, mi esposa, mi amante, la incondicional Tú mi amiga, mi compañera leal Y para las que sea voy a estar Y en el tiempo de Dios, todo es perfecto Sencillo Soy afortunado de tener alguien como tú, mi amor Eres la creación perfecta que me regaló mi Dios Gracias por sanar mis heridas, dando colores a mis tijas Soy afortunado de tener tu corazón Soy afortunado de tener tu corazón Soy afortunado de tener tu corazón Soy afortunado de tener tu corazón